Yo soy Antonia Cataldo, boñar octavo básico y soy del colegio Sagrados Corazones, monjas francesas y vine de voluntaria a ayudar a presentar las exhibiciones de las piedras tacitas. Hola, soy Valentina Clavijo, también soy voluntaria del mismo colegio que Antonia y vinimos a apoyar el proyecto de las tacitas para explicar lo que son. Yo estuve de apoyo con los niños haciendo plasticinas, rehaciendo las maquetas y explicamos las maquetas a la gente que se acercó. Hola, yo soy Ignacio Plaza, también soy voluntario de los Sagrados Corazones y yo ayudé a explicar las maquetas, ayudé a los niños a hacer los personajes de plasticina y también ayudé a mostrar el video y mostrarlo. Como grupo de tacitas les queremos dar las gracias por todo su aporte, ustedes han estado aquí todo el día, toda la mañana y gracias, muchas gracias. De nada.